hola qué tal jesús adolfo gracias por la compra este es el equipo que hizo favor de adquirir es un celular blackberry el modelo es 9380 y es un equipo que exclusivamente funciona para telcel la caja está en muy buen estado si un excelente estado y lo vamos a abrir vamos a ver cómo luce el equipo lo sacamos de su bolsa el equipo todavía trae hule protector como se puede ver aquí en la pantalla trae un protector y atrás también trae hule protector para abrir la tapa se mete la uña aquí hay una como pretuberancia pequeña ahí encima se mete la uña y se abre con cuidado así luce el equipo que le voy a enviar este es y vamos a aprovechar para ponerle un chip de prueba al cual yo siempre recomiendo le peguen cinta transparente aquí atrás y le recorten el sobrante sí para que no se nos vaya a quedar alguna piecita adentro le vamos a poner el chip con cuidado ahí está y le vamos a poner también una micro sd sí que es de prueba trae alguna música abrir dentro de la caja viene su pila esta es la pila con la que lo voy a enviar metemos acá debe de empezar a cargar empezó y vamos a poner su tapa primero metemos hacia arriba y ya después empalmamos este entra a presión acá va a empezar a cargar se tiene que ver que empieza a cargar no va a tardar mucho empezó a cargar voy a hacer un ladito y ok aparte de la pila que trae va a venir dentro una micro sd si cable usb que es nuevo y original es éste cargador también es nuevo y original manos libres también son nuevos y son originales blackberry y manuales ok con eso viene el equipo con eso lo voy a enviar voy a cerrar voy a poner por aquí el equipo ok aparte de eso yo siempre les mando algún regalo no va a ser la excepción mando este chip con este número le tienen que poner 50 de saldo si es que lo quieren activar si? también voy a mandar este otro regalito y de pilón vamos a mandar esto sale espero que sea de su agrado espero que le sirva una vez que termine de cargar y tenga señal vamos a hacer una llamada a ese número y vamos a contestar la llamada para checar que el equipo esté funcionando correctamente puedo ver que ya está agarrando señal dice 3g si? y ya dice telicela ahí entonces en este momento voy a hacer una llamada permítame tantito mientras marco ok voy a hacer la llamada puede ser que se vicio un poco el sonido a la hora de contestarla estoy haciendo la llamada ahí está entro la llamada perfectamente voy a contestar acá ahora voy a poner altavoz al equipo con el que estoy llamando pongo altavoz bueno bueno ok bueno ahí está funcionando voy a colgar acá muy bien el equipo funcionó perfectamente la llamada no le encuentro mayor problema ahora vamos a checar el touch que funcione bien ahí está funcionando bien el touch y el trackball que es esta pieza también que funcione bien vamos aquí a multimedia aquí dice música todas las canciones y voy a poner un poco de música aclaro que no tengo derechos de autor de ninguna música solo es para probar el equipo cabe que menciona otra vez que es el Blackberry modelo 9380 voy a poner musiquita para probar el equipo que esté sonando bien si? ahí se oye ok y bajito el volumen bien voy a subir mejor este sería el equipo este sería el equipo Blackberry 9380 agradezco la compra mando un saludo es un saludo al revés